Hola, buenas. En este segundo vídeo vamos a recomendar una serie de ejercicios para la columna dorsal. En todos los ejercicios vamos a hacer dos series de 10 repeticiones y 5 segunditos manteniendo el estiramiento. El primer ejercicio, el paciente se coloca de pie, realizamos una flexión activa de tronco y colocamos los brazos entrelazados detrás de la rodilla, haciendo una semiflexión de rodilla y intentamos arquear la palma. En este segundo ejercicio nos colocamos de pie, nos abrazamos con los brazos en tora, realizamos una flexión de cervicales hasta que notemos el estiramiento de la zona dorsal. En este tercer ejercicio nos colocamos de pie, levantamos los brazos y los extendemos hacia arriba y hacia atrás e intentamos crecer. En este cuarto ejercicio parte el paciente de posición de cuadrupedia y de rodilla en el suelo y nos sentamos en nuestros talones. Extendemos los dos brazos sobre el suelo y estiramos la palma. En este quinto ejercicio nos colocamos delante de la pared con las piernas estiradas, colocamos los brazos delante nuestra por encima de la cabeza y empujamos la pared. Y recuerde, si tiene alguna duda, contacte con el fisioterapeuta más cerca. ¡Gracias!